Para Conto es muy importante existir al DES porque es la manera que tenemos de acercarnos a todo lo que es el núcleo emprendedor y de negocio de Andalucía y en concreto de Málaga y venimos aquí a dar a conocer a nuestra marca y los nuevos productos que vamos a lanzar. Rigate by Conto ayuda a las pymes a que digitalicen todo el ciclo de vida de sus facturas y de sus gastos siendo un portal donde las pueden mandar todas y automatizando toda la pre-contabilidad. Conozco a Conto desde hace muchísimo tiempo, sé que trabajáis con un montón de empresas y la verdad que meter mucha más tecnología dentro de todo lo que son las finanzas y los servicios financieros a las empresas es algo súper valorable.